hola hola bienvenidos sean todos ustedes aquí a su canal el canal de becky tarot 44 espero que todos se encuentren bien y muchísimas gracias por estar aquí un día más en mis lecturas en mis canalizaciones muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver los vídeos y de dejar sus comentarios de verdad no saben cuánto me siento también cuando veo todos estos comentarios de ustedes me da muchísima satisfacción saber que llegó a tantas personas y que les gusta mi trabajo y que resuenan las lecturas que el mensaje está siendo entregado para quien tiene que ser así que vamos el día de hoy a canalizar a tu persona de interés y recuerda que puede ser una alma una llama gemela puede ser un ex o solamente estás en una relación con esa persona especial no tiene que ser bueno así hacia puntilla de de letra que sea un alma o una llama no todos estamos viviendo situaciones o relaciones con almas y llamas otras personas están viviendo solo con una personita especial o están en una relación de ex de alguien que se alejó que se fue y que es mi ex pero no es nada en concreto de estas energías para todo el mundo colectivo tiradas para cualquier signo zodiacal para todos tierra aire fuego agua no hay un signo del zodíaco en específico para estas lecturas esto es para todo el mundo esto es así se hace la lectura y se lee la energía que hay aquí que la cana se canaliza y si llega para ti y resuena y la lectura bueno coincide contigo así que digas esto es para mí es porque realmente el mensaje era para ti para un grupo de personas ok puede ser un grupo pequeño un grupo grande tanto pueden ser como diez mil personas cinco mil tres mil o mil en esto no hay ok una cantidad exacta para saber para cuántas personas iba a la lectura así es que vamos a comenzar vamos a preguntarle al tarot el día de hoy si tu personita especial si a tu persona de interés que la persona por la cual tú estás aquí le duele tu ausencia le duele el haber terminado la relación vamos a preguntarle a los ángeles al tarot y a mis días si a tu persona de interés le duele de verdad la separación la sí pues la separación o la ruptura que ustedes han tenido así que vamos a ver mira nada más guau hermoso para empezar aquí para empezar así simplemente me dice esta persona te amo eres una persona muy especial para mí siento la conexión siento todo eso que en un pasado todavía existe entre nosotros todavía lo siento me siento conectado 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 a ti sé que tú eres la persona adecuada e indicada para mí eres una excelente persona una buena persona y sé que es contigo con quien quiero estar me dice con estas cartas desde el primer momento en que yo tenía los ojos sentí esa conexión que hacía mucho porque prácticamente nunca había sentido una conexión muy fuerte una conexión que sólo es bueno personas especiales pero me dice a mí aquí que hubo bueno como ya sabemos una ruptura porque la pregunta fue si le duele a tu persona especial la ruptura o el alejamiento claro que le duele mira no sólo le duele sino que siente que ha pasado mucho tiempo se ha perdido demasiado tiempo en regresar en comunicarse en saber de ti me dice que le duele este alejamiento siente que no debería de tomar tanto tiempo para pensar las cosas esta persona me dice sé que he puesto tierra de por medio lo podemos decir así un distanciamiento entre tú y yo y siento que esto ya tomó demasiado tiempo la separación ha tomado mucho tiempo siempre pienso en ti eso sí esta persona siempre te tiene sus pensamientos y algo que me dice aquí es que esta persona desea que ese momento donde puedan volver a estar juntos donde puedan volver a amarse puedan volver a tener esa relación y esa conexión que tuvieron en el pasado vuelva quiere como que darle a saber al mundo que están juntos de nuevo se muere por estar contigo se muere por hacerle saber a la gente a las personas que de nuevo están juntos que de nuevo regresaron que están en la relación en la relación de nuevo pero me dice que esto es esto es como que necesita un tiempo para pensar las cosas no es por falta de amor ok pero si me dice que necesita un poquito más de tiempo esta energía que tenemos aquí el día de hoy es una una energía una persona muy equilibrada muy centrada que sabe lo que quiere muy conectada a todo lo que son las energías en el universo y también sabe y está consciente de que lo de ustedes no es algo así una relación cualquiera me dice yo sé que la conexión de nosotros es algo más allá siempre lo sentí aunque no lo creas y aunque tú veas otra cosa no sé tal vez en redes sociales en fotografías en whatsapp en estados porque es lo que me marca me dice aunque tú me veas que yo estoy feliz o que subo cosas con otras personas o que estoy conociendo a otras personas yo no soy feliz del todo no todo lo que está ahí es felicidad no todo lo que está ahí es real yo simplemente sigo mi vida continúo viviendo pero eso sí no soy feliz me haces falta tú me dice que esta energía espera que en un futuro ustedes puedan volver a estar juntos me dice que tiene muchos sentimientos por ti mucho amor tiene muchas cosas que ofrecerte me dice que no está siendo feliz que no se encuentra en el lugar donde quiere estar me dice que es una persona que prácticamente está mirando hacia otro rumbo es como si esta persona quisiera dejar todo esto atrás en el pasado y recomenzar de nuevo contigo la relación pero sabe que tiene que dejar cosas atrás para poder continuar contigo porque perdón esta energía me dice tú sabes que yo estoy con alguien más sabes que yo tengo aquí a alguien más en mi espalda tengo a alguien que bueno es una persona a la cual tenía antes que esta energía me hace sentir que hay alguien más en su vida por eso tuvo que alejarse por eso tuvo que irse por eso fue como que mira el alejamiento de esta persona para ti te cayó como que un balde de agua fría fue algo muy rápido algo que no se planeó simplemente fueron dos o tres palabras o para muchos simplemente no se dijo nada se alejó se desconectó se desconectó esto a raíz bueno de que en su vida existe alguien más existe otra persona ahí me dice que fue un alejamiento forzado o algo que no pudo se le salió de las manos simplemente una decisión que era así porque sí que tenía que alejarse por eso fue que esta energía tuvo que irse de tu lado ahora entiendo por qué dice que no se siente y no se encuentra feliz donde está claro porque los sentimientos que antes tenía por esta otra energía bueno ahora los tiene por ti me dice que piensa demasiado en ti siente muchas cosas tiene muchas cosas que decirte dice que quedaron cosas pendientes contigo se siente entre la espada y la pared siente que las cosas no van funcionando como él o ella quería siente que las cosas van muy lentamente que no avanza que no hay avances me dice que por más y por más que trata de encontrar una solución de cómo salir de aquí de cómo regresar a tu lado me dice que no sabe cómo hacerlo simplemente dice yo solo o sola no puedo hacer esto no tengo valor es porque yo no quiero ver de verdad lo que está pasando a mi alrededor y qué es lo que hago bueno simplemente vendo mis ojos y dejo que las cosas pasen sin querer darme cuenta de lo que realidad está pasando te recuerdo siempre te recuerdo siempre recuerdo todos esos momentos tan bonitos que vivimos las circunstancias y aunque me dice que a veces no fueron muchos los momentos que ustedes estuvieron juntos me dice que los pocos o muchos que hayan sido los disfruto al máximo me dice yo siento o me siento ok tan triste de no haber podido darte lo que tú querías de no haber podido ofrecer todo eso que tú me pedías yo lo tengo aquí pero no te lo puedo dar porque bueno porque lo estoy dando a alguien más tengo una familia para muchos esta persona o esa energía tiene hijos tiene familia tiene un hogar tiene una persona en su vida mira esto es lo que lo detiene esto hijos hogar estabilidad por eso es que no puede ofrecerte a ti todo eso que tú querías o todo eso que él o ella también quisiera porque me dice yo quisiera ofrecerte todo esto que hay aquí pero no puedo porque lo tengo que bueno se lo tengo que dar a alguien más no a ti quisiera comenzar de nuevo me dice quisiera que lo de nosotros comenzara de nuevo no no me quiero quedar con todo eso que tengo aquí y sé que tal vez en un futuro no muy lejano yo voy a regresar y vamos a estar juntos de nuevo y lo único que me mantiene me dice esta energía como que aflote o como que aguantando esta situación aquí son los recuerdos lo que lo vivido el saber que tú me amas el saber que tú estás ahí el saber que existes porque yo de verdad me dice quiero comenzar algo contigo quiero comenzar algo nuevo quiero comenzar a hacer cambios quiero ir a ti quiero estar a tu lado pero tengo aquí bueno todavía una situación la cual no he solucionado y no la he solucionado no porque no quiera sino porque simplemente mira me siento muy atado a esta situación esta energía me dice que no tiene el valor suficiente como para dejar esto en la mano esto que tiene aquí que es lo que tiene bueno seguridad firmeza tiene estabilidad con esta energía con esta persona tiene hijos familia para la mayoría y fíjate que me marca mucho aquí también para una minoría muy minoría hijos que no son de él que son de la otra persona pero para la mayoría si son hijos en común entre ellos y yo vamos a ver el final del mazo amigos para terminar la lectura el día de hoy tenemos la carta del loco bueno con esa carta para cerrar la lectura me lo dice todo una persona indecisa que a veces es tanta su indecisión y la y el no querer decidir algo que tiende a que tú lo veas como inmaduro porque tú en muchas ocasiones tú has pensado no tú eres un inmaduro no sabes lo que quieres me dices una cosa y después me la cambias me prometes algo que no piensas cumplir por eso es que esta persona tú lo sientes o la sientes como muy inmadura que no sabe lo que quiere una persona que no sabe lo que quiere muchas veces tiende a hacernos sentir que es inmadura infantil aunque tenga la edad que tenga bueno aparentemente esta persona con su manera de pensar te hace sentir que es muy muy inmadura así que esta persona todavía le queda mucho tiempo aquí para poder decidir o mucho tiempo perdón para poder decidir qué cambios y qué movimientos vas a hacer con respecto a la relación de ustedes la pregunta fue ya fue contestada si a esta persona le duele el alejamiento la ruptura el no tener comunicación contigo claro que le duele y le duele mucho es algo que no lo deja tranquilo o tranquila sufre mucho por esta situación mira sufre porque se siente atrapado atrapada sin salida en esta situación en la que se encuentra bueno espero que les haya gustado la lectura espero que el mensaje haya sido entregado y que bueno si no es así no te preocupes como siempre digo hay otros vídeos todos los días se suben nuevos vídeos aquí a la plataforma si hoy no encontraste el mensaje en otro vídeo lo podrás encontrar así es que cuídense mucho me despido yo dándoles las gracias de estar aquí ok muchísimas gracias a todos y a todas espero que estén bien y ya saben que esto no es un adiós sino un hasta siempre chao chao chao